Les cuento la historia de una señora que tenía un marido que la maltrataba. Esa señora dejó de amar a su marido y tuvo un amante que la amaba, pero desgraciadamente el amante también la maltrato. Ayer cuando llegaste me viste con gafas de sol y tú ni me preguntaste por qué, como si en el salón brillara el sol. Yo tenía morado un ojo de la torta que mi amante me dio. Si no hubieras llevado las gafas hubieras visto el moratón. Yo tenía morado un ojo de la torta que mi amante me dio. Si no hubieras llevado las gafas hubieras visto el moratón. Extraño los celos de aquel amante, celos sin ninguna razón. Sabías que a mi marido ya no le amaba, no entiendo que me diera el bofetón. Naturalmente esa vida ella la odiaba, la vida con el marido era un drama mayor. El marido siempre la pegaba y para colmo el amante comenzó. Ella desesperada tomó su decisión, ni marido ni amante se quedó sin los dos. Mejor sola que mal acompañada, mejor libre que siempre en prisión. Extraño los celos de aquel amante, celos sin ninguna razón. Sabía que a mi marido ya no le amaba. No entiendo que me diera el bofetón. Yo no entiendo que me diera el bofetón. Y lo dejó. Y lo dejó.